¡Buenas! Bueno, somos poquitos, ahí se van a ir sumando seguramente, pero por ahora somos poquitos. Así que, bueno, ¿cómo arrancaron este segundo cuatri con esta nueva propuesta? Bastante distinta a lo anterior, ¿no? ¿Hay alguien por ahí? Bien, alguien se divirtió, genial. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te digo? Primero nos presentamos igual porque nunca estuvimos en tutorías, nosotros, bueno, vos César sí estuviste en tutorías, ¿no? No, tampoco, estuve, pero muy poco. Yo soy Yael, acá está César con nosotros, los únicos dos que tenemos camaritas prendidas, somos parte del cuerpo docente de dibujo y hoy vamos a ser los tutores del día de la fecha, así que la dinámica va a ser igual a las que ya venían teniendo, la idea es que ustedes nos traigan, nos compartan las dudas que tuvieron o cualquier tipo de pregunta o ver el laburo del compañero para saber qué mejorar y, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Después igual va a quedar colgada en el campus. Sí, sirve, estoy leyendo el chat, ¿no? Ahí Brisa dice que sirve para hacer figurines, tal cual, igual, ahí ya empieza a ver algo como... Vieron que el figurín tiene esta cosa un poco más caricaturesca o animado, tiene una intención particular también, ¿no? Acá en Figura Humana lo que intentamos es representar la figura humana con las relaciones que se cumplan, no sé, yo tengo el figurín como algo que tiene unas piernas así de largas, por ahí el torso así chiquito y una cabecita, bueno, acá vamos a intentar que esa relación sea más equilibrada, como poder respetar un poco la representación de la figura humana lo mejor posible. Pero es clave esto que decía Brisa en el chat, por ahí primero aprender esto para después poder ir y volcar el figurín en el figurín la intención que sea. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Porque el tiempo es medio acotado, yo sé que en algún momento el Meet va a morir a la hora, creo, y bueno, la idea es que nadie quede con ninguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda en particular y quiere empezar? Yo no le tengo miedo al silencio. Ah, lo decía y después hablaba. Pero la idea es que sea para ustedes. Por ejemplo, a ver, genial Brisa, no tenés dudas. ¿Pudiste hacerlo igual? O sea, ya sí, lo hiciste porque me decís que te sirvió genial. Bueno, si alguien no lo hizo quizás todavía. O alguien lo hizo a medias. Yo todavía no arranqué, pero estoy acá, vine para ver más o menos lo que habían hecho los chicos y eso después siempre me sirve. Obvio, genial. Brisa, perdón, te agarré de punto porque participaste. ¿Te animás a mostrar tu trabajo igual? Si no querés, no igual, pero si te animás. Por ahí nos sirve para dar un puntapié y si después nadie más quiere compartir, aunque sea ya nos vamos con algo charlado. Si podés compartir, eso, perdón, quien quiera hablar, si puede compartir esa persona, buenísimo. Si no, cualquier cosa me decís la comisión y eso y yo lo tengo acá abierto los padlets, pero si podés compartir, genial. Hola, te digo mi comisión porque como me anda medio medio el internet conmigo que se picele toda la pantalla. Comisión del grupo 8. 8, bárbaro. Vamos a ver. Acá está. ¿Están agrupados o en el padlet individual? Lo subí en ambas. Está bien, sí, acá está. Ahí comparto. Los bocetos fugaces. ¿Qué tal? ¿Cómo les resultó? Esto, estoy compartiendo el trabajo de Brisa, pero la idea es que podamos hablar todos y todas. Para quienes lo hayan hecho. ¿Qué experiencia tuvieron? Podemos mandarle todo eso en un minuto, como decía más o menos ahí, como las apuradas. Es la primera vez que yo hago así en un minuto y bueno, lo que salió, salió. Bien, obvio. Es que es la intención igual, ¿eh? Es que en ese minuto, capaz a veces real, a veces irreal, es difícil hacer el ejercicio de forma virtual y sincrónica, pero sí. La idea es que justamente sea para empezar a soltar un poco la mano, sea para darse de cuenta también cuál es la primera aproximación. Así que es la idea lo que acaba de decir Brisa, que sea no así nomás, pero que sea algo fugaz, como bien indica su título. Bien, a ver, esto ya empezamos a necesitar. A ver, me ayudan a hacerlo participativo y a ver qué pueden decir sobre, más allá de que está bien o mal, me gusta o no me gusta, tomando los conceptos de los webisodios, tomando un poco, recapitulando un poco los conceptos que estamos pidiendo para este trabajo. ¿Qué les parece sobre específicamente este dibujo? Y después vamos al otro. Dale, Ro. Buenísimo. ¿Alguien se anima a decir algo? Un no sé. Bueno, bien. Un no sé, está bien. ¿Qué piensan, por ejemplo, de, igual ahí se unió Ro, por ahí se anima a abrir el micrófono y decir algo? ¿Qué piensan de las relaciones, por ahí? De las relaciones, digo, de, entre, no sé, el tamaño, por ahí, de la cintura o de la cadera, con respecto a la cabeza, con respecto a los pies, ¿qué empieza a pasar ahí? ¿Cómo que los pies se van achicando? Puede ser. Sí, eso. Eso iba a decir justo. Que los pies son un poco más chicos y, en mi opinión, ¿no? La cintura no debería ser un poco más chica. Chica. Puede ser. Ahí empiezan, fíjense que empiezan a pasar un par de cosas. O la cintura debería ser más chica, pero también quizás la cabeza debería ser más grande. No hay respuesta correcta o incorrecta porque depende. Justamente la relación entre las partes quizás empieza a ser un poco incongruente con ciertas otras partes del cuerpo. Fíjense, quizás, es verdad que los pies, a ver, en generar las extremidades nosotros no las trabajamos, no las enseñamos, así como el rostro tampoco, porque es muy poquito el tiempo que tenemos. Pero, fíjense por ahí que no es el pie por ahí lo que llama la atención, pero qué pasa también con la longitud de la pierna, recién lo dijeron, ¿no? Como que se va achicando. Qué pasa con el punto de apoyo en relación a la cadera que por ahí empieza a estar un poco más grande, con relación a la cabeza, está como desequilibrado quizás. Es un, a ver, Brisa, es el primer acercamiento y es un acercamiento más que buenísimo, pero también está bueno poder detectar también qué pasa con la posición de los hombros. Es una pose difícil también porque, en general, lo que suele pasar es que la línea de los hombros, que ponele que va así en una diagonal, debería ser contraria a la línea de la cadera. Esto no lo, no recuerdo si está en los webisodios, pero es un poco la, la base también de la figura humana. Es como que si esto va así, esto debería ir así para que esto vuelva a ir así hacia arriba. Eso hace una relación, pero después, además, pasa esto, ¿no? Que pasa también con esta longitud del antebrazo en relación a esta longitud. Se nota mucho, me parece, principalmente en la cabeza y en la cintura y creo que lo pusimos de acuerdo recién. Eso en cuanto a la representación de las partes. Después nos vamos también a algo que tiene que ver con, perdón, me están... Que tiene que ver con la luz y la sombra. Hay otras cuestiones también de cómo dibujar el contorno. En ese sentido, creo que hay una interpretación correcta, pero por ahí le falta un poquito más a la técnica todavía. Además, recordemos que nos estamos metiendo en técnicas húmedas, secas, que es otro mundo. Perdón, igual estoy en modo radio. César, ¿querés sumar algo o qué te parece también de lo que venimos hablando? Si ves lo mismo o algo que no hayamos mencionado. No, me parece importante esto de que por ahí, digamos, en estos ejercicios que se están incorporando en estos momentos, la técnica se va a incorporar o se va, digamos, a reforzar con la práctica y con la experiencia. Así que no se frustren con, digamos, con las primeras o el primer acercamiento a este ejercicio. Es importante, como decía Jaé, poder detectar las proporciones. Es difícil dibujar un cuerpo humano, ¿no? Pero es prueba y error. Esto les va a pasar y nuevamente, repito, no se frustren. Simplemente es detectar esas proporciones, detectar, digamos, en dónde están las dificultades que podemos encontrar. Por eso está bueno ver los trabajos de los compañeros, ¿no? Que ustedes afinen el ojo, detecten esto que les estamos mencionando, que les va a costar a algunos más, a otros menos. Pero es importante poder ver y detectar esas dificultades que van a ir teniendo, ¿no? Así que, nada, ¿podés volver al ejercicio anterior, Jaé? Ahí va. Sobre todo en estos. A ver, estos ejercicios son los que, a ver, son más rápidos y por ahí uno, digamos, con la complejidad, digamos, del tiempo, empieza ya a relacionar, ¿no? Lo que es la figura humana, lo que es, digamos, un cuerpo en movimiento, ¿no? Porque esa es la base, digamos, del ejercicio, ¿no? Que ustedes sepan detectar el movimiento, las proporciones, y después, una vez que estén más afinados con esto, vayamos, digamos, ayornando, digamos, el trabajo ya con lo que mencionaba Jaé, ya con texturas, con sombras. Pero bueno, es un camino que hay que transitar, y bueno, es prueba y error. Totalmente. ¿Se acuerdan que, y después voy abriendo este. ¿Se acuerdan? Mirá, me animo a decir que te gustó más la técnica húmeda que la seca, ¿Abrisa? ¿Tiene lo correcto? No tanto. ¿No? La que más me costó es como trabajarlo, porque va más en capa, siento, que la carbonilla y todo eso. Pero me costó más esta. Ok, ok. Perdón, ¿te puedo hacer otra pregunta? Igual quiero sumar mucho lo que, y hacer énfasis en lo que acaba de decir César, que es más que importante, ¿no? Pero, ¿esta fue la primera prueba? ¿O hiciste varios dibujos? Antes. Lo que hice antes fue probar en hojitas, porque no conocía la técnica para probar qué tanta presión, qué tanto esto y aquello, porque como es en capas, es más, yo siento que la rodilla en una me quedó más marcada que en la otra y todo eso. Bueno, ahí se conjuga y empieza a pasar. Es súper básico lo que estamos diciendo, ¿no? Pero a la vez no deja de ser importante, sobre todo para que sea la puerta de entrada de este segundo cuatrimestre. No se frustren, retomo las palabras de César, no se frustren y de verdad parte del ejercicio de cada una de las sesiones de este segundo cuatrimestre va a ser probar mucho. Probar, 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 por ahí, probar una partecita, como decía recién Pisa. No me salió la rodilla o la probé en la hojita aparte me salió joya y acá no me salió tanto, pero es súper importante que, nada, que entiendan que esto es un proceso. Capaz alguno ya tuvo algún acercamiento con el dibujo, la pintura, entonces por ahí la tiene más clara, tiene más cancha o tiene más práctica en realidad. Tener cancha es tener práctica. Así que, como dijo César recién, está buenísimo ver justamente los trabajos de los compañeros. Ahí alguien pidió en el chat también ver su trabajo, así que sí, ahora terminamos con Pisa y lo vemos. Pero sí, Lior, pueden corregir y volver a subir al Padlet. Recuerden que en la entrega final, o sea, en el Padlet queda, en el Padlet individual queda el proceso. Ahora, en la entrega final no es siempre la última versión. Lo que pasa es que después si tienen algún tipo de encuentro con el docente, como tuvimos en el primer parcial, o ese tipo de encuentros presenciales, también pueden hacerle saber al docente, che, hice todo esto. O sea, si bien no va en la carpeta final, hacernos saber también que hicieron ese proceso. Así que, sí, totalmente. Esto es mucho. Y van a ver que esta sesión, justamente al ser más experimental y no ser tan técnica como el primer cuatrimestre, van a necesitar también ver qué pasa con, como decía recién Brisa, por ahí hago un poquito más de presión, me da otro sentido u otra intención al dibujo. Ahora estamos hablando de proporciones y de unas cuestiones más básicas en cuanto al entendimiento de si la figura es estática, si está en movimiento, etc. Pero después hay un montón de cuestiones con, nada, qué expresa la propia técnica y cómo me puedo enriquecer de la técnica. Fíjense, igual acá está como todo mucho más equilibrado. O sea, lo notan, ¿no? Hay obviamente un montón de cosas, pero fíjense que ahora la cabeza está como mucho más en relación a los hombros. Hay que ver igual qué pasa acá con la longitud de los brazos, pero fíjense que incluso las sombras están bien interpretadas. Vuelvo a ver el quilombo con las manos y los pies de vuelta porque eso no lo incluimos. Es verdad que hay algunas cuestiones con las rodillas, también con el ancho de las piernas en relación, por ejemplo, a los brazos o el torso, pero en relación, si vemos uno al lado del otro, parecería que el otro está como más, eso, en proporción. Lo notan, ¿no? ¿Alguien tiene alguna discrepancia con eso? ¿O lo nota distinto? Porque en el medio está lo que hablábamos, ¿no? La dificultad o lo amigable que nos resulta más una técnica o la otra. Vos lo estamos viendo de lejos, ¿no? También hay que hacer este ejercicio. ¿Qué pasa con el codo también? ¿Con la longitud del brazo en relación a la longitud de esta otra parte? ¿O este ancho en relación a este ancho? Obviamente esto estaría como un poco más cerca, esto estaría un poco más lejos. Ahí dicen en el chat, ponen que no, yo voy a leer. Que va mucho con el modelo, uno tiene más brillo y queda a entender el movimiento con las sombras. Es obvio, sí, totalmente. Las sombras es que interpretan ese movimiento justamente y nos hacen entender esa figura en el espacio. Sí, sí, totalmente. También tiene que ver con el lugar, digamos, del foco de luz, ¿no? Que uno puede llegar a intencionar. Entonces, en este caso, Brisa pudo, digamos, tomar esta herramienta de poder utilizar en menor o en mayor medida esa cuestión de las luces y sombras, ¿no? Algunos van a ser, digamos, mucho más cancheros con ciertas herramientas y eso está muy bueno. Ni hablar. Brisa, a vos te quedó claro igual el recorrido que hicimos también, ¿tenés alguna duda? ¿Te sirvió? No, perfecto, me resirvió porque capaz hay detallitos, cosas que yo no me hago cuenta, como ustedes dijeron, el primer acercamiento y bueno, después cuestión de práctica vamos a ir aprendiendo y nos van a salir mejor las cosas. Ni hablar. Ni hablar, sí, totalmente. ¿Quieren a ver quién más me había pedido en el chat de verlo? Grupo 4, así avanzamos. Fernández, ¿no? ¿Cómo? No, no, perdón. Gracias a vos, Brisa, por dejarnos... Brisa estaba en el 4, claro. Son dos brisas. Ah, ok. Por usar tu... Tu trabajito para romper... Comisión 2, dice, ya es Rosillo. Sí. O Brisa está la primera, ¿no? Sí. Primero voy a la comisión 4. Ya voy, ya voy, ya voy. Es que en el medio, mientras ustedes ven lo que estoy compartiendo, yo estoy buscando aparte en otra pestaña. Así que ahí voy. Vale. Y chicos, aprovechen estas instancias de corrección, nada que nos tiene a nosotros, los docentes, para poder sacarse todas las dudas, ¿no? Por ahí entendemos que hay como cierta, digamos, no sé llamarlo vergüenza, pero nada, aprovechen estas instancias, chicos, que son súper valiosas, para que ustedes puedan tomar conocimiento y puedan corregir los trabajos que ustedes están llevando a cabo. Totalmente. Totalmente. Bueno, con respecto a lo que hablamos recién, ¿qué podemos decir? Ahora vamos al otro, ¿eh? Es este, ¿no, Brisa? Sí, está bien. ¿Qué podemos decir desde el trabajo? ¿Alguien desanime? Nos vemos muy tímidos, los chicos. Sí, sí. En términos... Brisa, ¿qué opinas de tu trabajo, Brisa? Eso. ¿Qué te costó? Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Brisa. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿ustedes? Y tengo muchas dudas, porque, bueno, primero, todos los dibujos que hice fue en el primer intento. Sí. Sí, ya está. Y otra es que me da mucha duda el tema de la técnica, porque, bueno, esto es técnica con tinta china y no sé si... Si digo que flasheé con la sombra, las luces, las... Bueno, todo eso. Y nada, eso más que nada también. Me costó bastante el tema de las caderas en todos los dibujos. Eso sí, me... No sé, es como que me cuesta esa parte de la proporción, pero, bueno. Ahora, mientras hablo, también voy a abrir el otro para ver el tema de las caderas. Miren, en general, fíjate, Brisa, que arrancaste hablando de la técnica y igual, por lo que escuchamos, igual entendés también que por ahí te costaron ciertas proporciones o ciertas... O las posiciones de algunas partes del cuerpo, pero empezás hablando de la técnica y la técnica también, si bien es algo que va en conjunto, por ahí el tema de las luces, las sombras, etcétera, viene... Quizás se acuerdan en croquis también que mencionábamos un poco lo mismo. No ir al detalle, 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 sino primero que se entienda el espacio, que se entiendan las proporciones, que se entienda la perspectiva, etcétera. Quizás acá... Ay, perdón. Quería ir para atrás. La interpretación de las luces y las sombras está bien, o sea, hay una interpretación de que la luz viene de cierto lado. En tinta china lo lograste muchísimo mejor, pero aún... Uy, si voy... Ah, no, está bien, no le voy a tener que rotar. La interpretación está bien, hay ciertas dificultades, claramente también con la técnica y las luces y las sombras, sobre todo en las piernas, pero fíjate que por ahí, no sé, qué pasa con este gemelo que está como mucho... Tiene cier... Está del mismo ancho que esta parte de la pierna y la rodilla parece que es muy, muy, muy finita. ¿Qué pasa también con esto? Esta rodilla empieza mucho más arriba que esta, este tramo, digamos, de la pierna, es como mucho más largo que este, es verdad que hay dificultades con la cadera, también lo hay con los brazos, se entiende en general la posición de esta figura humana, lo cual eso es fundamental, que se entienda que estamos dibujando, eso es básico, ¿no? O sea, tengo que mirar mi dibujo y decir, ¿se entiende o no se entiende? Pero bueno, sí hay como muchas más dificultades de proporción en relación al trabajo de la otra brisa que estábamos viendo recién. pero también hay en este, en este en particular, más que en el de la técnica seca, a su vez, hay más, hay más hallazgos bien logrados en cuanto a la técnica que este. ¿Te costó más la técnica seca, brisa? Y sí, porque viste que se mueve todo apenas pasas el dedo o apenas lo mirás ya se borra. Sí. Sí, es re loco, así que, bueno, me costaba un poco porque quería darle como más sombras en ciertos lados y capaz que es justo, no sé, te rosa la ropa, encima de eso también, y ya se te borra o el mismo, nada, la mano, todo eso, entonces, bueno, me costaba un poco más y como que mucho no lo quería tocar básicamente el trabajo, pero bueno, lo hacía como podía y ahí iba. No, hay lugares que está medio como borroso, como en la parte del gemelo o en el costadito ahí que se me movía un poco la carbonilla porque, bueno, es bastante complicada de usarlas. Es la primera vez que la usaba también por eso, ¿no? Eso. Sí, sí. Está bien. Sí, sí, se ve acá también en los bordes como por ahí al momento de hacer zoom no están tan definidos sino que siempre hay como una estela o algo, una especie de nebulosa alrededor de los contornos y fíjate que, claro, como que te quedas también de camino entre esto de usar el dedo, a veces hacemos como un sobreuso del dedo, ¿no? Para diseminar, para que se quede como todo más parejo y termina siendo peor. Es como que te quedas también de camino entre eso y este registro donde quedó el rayón, digamos, de la carbonilla ahí en el papel, como medio impronta. Es como que estaba probando ambas técnicas, digamos, ambos usos y después digo, ay, no, y si está mal, y si está bien y si sigo pasando el dedo y se me sigue ensuciando todo el trabajo y dije, bueno, un poco de esto y un poco de aquello y veo. Bueno, pero fijate lo que mencionó Brisa 1, Brisa anterior, que es que en una hoja aparte empezó a hacer pruebas, entonces por ahí a vos te faltó eso, hacer quizás alguna, capaz que sí hiciste igual, pero hacer más pruebas todavía, ver qué pasa con la técnica, no sé, complementar también con cualquier otro tipo de video o persona que te pueda ayudar también con esa práctica, es mucho, mucho, mucho de la práctica porque si no después es el único momento de hacer el dibujo y lo que dijiste, tomé esta decisión pero también tomé esta y quedó todo medio, un poco todo junto y a la vez no lo quise tocar para no empeorarlo entre comillas más y de esa manera dejamos de prestarle atención, no sé, por ejemplo acá veo también en este en particular que este hombro es como que nace muy acá arriba y hace como esta curva, entonces parece que el hombro y el brazo va de acá hasta acá o hasta acá y a la vez que tiene un torso muy chiquito y que las manos también se achican, acá sí igual hay algo que se entiende pero no se entiende tanto esto que decíamos, que se entienda la figura, entonces, bueno, en este caso sí claramente vas a tener que, o te recomendamos que lo puedas rehacer pero teniendo estas prácticas antes y mirando mucho los trabajos de los compañeros y cómo resuelven por ejemplo el tema de el uso de la carbonilla, cómo debería quedar o cómo, qué funciona más, qué funciona menos porque la interpretación de las luces y las sombras y la figura y todo eso y el movimiento lo que decía recién César lo tenés, lo que pasa es que ahora hay que trasladar eso a la técnica y al trabajo del resultado final, digamos, lo que no vimos tuyo son los bocetos fugaces ahora que pienso, a ver, que fijate en los bocetos fugaces como que hay una búsqueda también, no sé, capaz te sentiste, esto en un minuto, esto no se dice en un momento, pero, pero bueno, como que hay una búsqueda que por ahí, no sé, estabas más tranquila, estabas más relajada, lo pudiste hacer con una técnica donde te sentías más cómoda, no sé, pero siento que con un poquito más de práctica lo vas a sacar, lo que pasa es que ahora por ahí es que me gusta dibujar por eso, después sí, arriba voy a confesar que lo repasé de nuevo, tranquila, con el lápiz para, porque me di cuenta que con un lápiz, bueno, es más grueso que otro, entonces quedaba mejor cuando sacaba las fotos y no queda como muy, muy suavecito y casi ni se ve en el dibujo, entonces bueno, ahí lo remarcó un poco más, pero aún así, bueno, lo hice, traté de hacerlo rápido, cosa de, complicar la consigna, pero bueno, para arriba sí lo volví a remarcar para que se note, pero bueno, igual me costó un montón también, también me cuesta el tema de que sean shortcitos chiquitos lo que tienen puesto, es como que, eso me genera, no sé, es raro porque si lo hago muy grande va a parecer, no sé, una biker que tiene puesto y si lo hago más corto se me corta más el torso o si lo hago más corto también se me alargan más las piernas, entonces, bueno, es medio raro dibujarlo, pero ahí vamos. Es verdad, es verdad, mira qué loco, que por lo menos yo en todos estos años de la cursada no había recibido comentarios del tipo de rojo que obviamente es adrede, ¿no? Cuando las fotos son producidas adentro de la cátedra incluso, son nuestras, pero bueno, claro, la dificultad también de una prenda que obviamente hace dibujar la piel, la figura humana pero con la piel, pero también es esto que decís, si está muy arriba por ahí genera la percepción de que la pierna es más larga o hasta dónde dibujo la pierna y si es más corto, perdón, si es más larga parece algo que no era la calza que estaba teniendo ese personaje, así que es verdad. Vendo ropa por eso. Ah. Hola Roma, estoy todo el día con la ropa y bueno, estoy muy metida en eso. Combinamos. Le doy mucha importancia, estoy anotada para decir alimentaria, obviamente. Sí. No se fue. Claro. Bueno, bueno, buenísimo, entonces, entonces con más razón te incentivamos a que puedas como practicar varias veces para que este trabajo o esta sesión que por ahí es como mucho más representativa de lo tuyo, después al final vas a poder elegir igual en las últimas sesiones, pero que pueda quedar el trabajo con el que estén conforme ustedes, ¿no? En este caso vos, Brisa. Claro, sí. Pero bueno, ¿te sirvió entonces? Ahora vamos a ver igual más trabajos para seguir un poco enriqueciendo las técnicas y a qué se tuvo que enfrentar cada uno y cada una, pero tenés alguna duda puntual sobre lo que estuvimos hablando. Y ahora me gustaría ver más trabajos, en alguno que esté bien la técnica de la carbonilla si me guío más como hacerla y que quede que quede lindo, que quede prolijo y bueno, a practicar un poco más. Las poses estas cuando son en movimiento es otra cosa, tener una figura, es tema de proporciones, es otro mundo. Totalmente, sí, sí, totalmente. Recuerden igual que los padlets los pueden ustedes revisar y porque capaz ahora no llegamos a ver alguno que esté como recontra bien logrado pero ustedes pueden un poco eso, hacer el recorrido de los padlets incluso de ustedes o de los colegas, de los compañeros, compañeras y ver cuál les parece que también está bueno hacer ese ejercicio interno, ¿no? Este me parece que está mejor, este me parece que está peor, sí, ¿por qué? Y ahí enriquecerse con eso. A ver, igual sigamos con, me había pedido Ro. Histo, muchas gracias. No, gracias. Ahí voy, ¿eh? Lo quejo es por ti. ¡Gracias! Bien Este Y voy a dejar Y acá Bien A ver, y Ro Voy a hacer la misma pregunta que César Voy a abusar del recurso ¿Qué pensás o qué te costó? ¿Qué dificultades tuviste con tu Trabajo? Me costó más la técnica Húmeda La seca me Gustó más Mira Ahora, viendo Las fotos, lo hice Muy, muy negro Sí Como que Abusaste un poco de que las sombras son muy Sombras Sí Sí Y fíjate también qué pasa No, tal cual Es interesante eso Porque es importante también saber Que el blanco también está contando algo O sea, no colorear O colorearlo de cierta manera También está contando algo Porque si no Porque si no empieza a confundir Claro Si oscuro Es todo Después también va El negro de la ropa Justo estábamos hablando recién O sea, vos Va a tener que ser un negro puro Y por ahí no vas a poder jugar Con las sombras Sobre la propia ropa Entonces es una dificultad En sí misma Y si bien vos dijiste Que te costó por ahí más Esta técnica Lo que veo a priori también Es que con esta técnica En la seca Están como muy marcados Los bordes también, ¿no? Entiendo que uno por ahí Se tiente con dibujar El contorno primero Pero Pero bueno También está bueno como Evitarlo y Contarlo No desde el contorno Sino desde La separación De la figura a fondo Por ahí desde Ese sombreado O ese contraluz Si lo hubiese Y no tanto desde el contorno Porque si no parece Que acá hay un contorno Por ejemplo Para la parte de la cintura Pero que también Sigue para la parte de la pierna Etcétera Pero igual Bueno, igual No voy a hablar tanto Porque si no Hablo mucho Hablan ustedes Con lo que vinimos hablando ¿Qué más les parece? En los dos Porque tienen cosas similares Los dos dibujos Lo que sí me gustó Fue Hacerles la cara Me salió bien Para mí Para mí Justo lo que Sí, sí Es un pendiente Que tenemos Que no Que no llegamos todavía Pero ya Supongo que alguna Y lo vamos a incorporar ¿Qué pasa por ejemplo Con esta pierna En relación a esta O con esta parte De los glúteos Cuanto más cerca Uno se va Más cosas se encuentre ¿Vieron? A ver César ¿Se te ocurre Alguna pregunta Para dispararles Participación A estos chicos? No Está Interesante El trabajo Hay que Coordinar Y corregir Estos puntos Que decía ya En cuanto Digamos A la unión De las articulaciones Esa pose Es como Un punto Que te llama Digamos La atención Quizás Hay que Mejorar Esa parte Está bueno Que puedan Colocar La línea De piso La línea De horizonte Para que Le dé Digamos Contexto Digamos A la figura Eso es Súper positivo En la otra Imagen Está mucho más Trabajada Hay como Una intención De De Querer Trabajar Ahí El suelo Donde está Parada La figura Pero hay que Trabajar Sobre todo Esto Se lo vamos a repetir Muchísimo En estos ejercicios El tema De la De la De la Proporción El tema De las Terminaciones Que tienen que ver Con Con las manos De los De los pies Y de las manos Porque es Un error Quizás Recurrente Que se Tiene ¿No? Uno por ahí Empieza Siempre Digamos Por la Cabeza Y después Corríjame Si me equivoco Pero Y después Van Trazando El resto Del cuerpo Pero Nada O sea Nuevamente Les decimos No 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 se Frustren El proceso Del De Del Aprendizaje Lo mismo que decía Yae Ojo con el Trazo Ojo con el Trazo Ahí De 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 Herramienta Porque uno Al darle Mayor Intensidad Puede Digamos Mayor Darle mayor Jerarquía ¿No? A A Algunas partes Del cuerpo Entonces Traten De Practicar En papel ¿No? Traten De Practicar En papel Con 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 La Herramienta Así que Nada Rocío ¿Cómo te sentiste Con Con este Ejercicio? ¿Cuál fue la parte Que más te costó Realizar? ¿O por dónde Empezaste vos Rocío? A Dibujar Empecé Tanto En Los dos Como en La técnica Seca Como en La húmeda Empecé Con Las piernas Ok Perfecto Y el que más Me costó Fue con La tinta China Ok La técnica Que más te costó Fue la La tinta China Ok Perfecto Y también Empezaste con Las piernas En la tinta China Sí Capaz que Hay algo ahí ¿No? Como que Por ahí Se siente Que va todo Hacia arriba Como que se va Estirando Como que A primera impresión Esta figura Como que da la sensación Respecto a la foto Original Digo Está como más Alargada Que otra cosa Y por ahí Se nota acá Que empezaste Como más Chiquitito Y después Te diste cuenta Que esto tenía que ser Más grande Y después Vino el reto Sí Porque No sabía Si tenía que Ocupar Sí o sí Toda la La hoja O un O un Pedacito Eso era Bueno Y yo Pudiendo las dudas Dije bueno Voy a Agrandarlo más Bueno Pero eso es fundamental Acaba de salir Algo súper Súper importante Que es el tema Del soporte Sí Lo ideal es que La figura Mira Tal cual Si hacías la figura Con el tamaño De este piecito Y este gemelo Capaz terminaba acá Tu figura Tal cual Y la idea Es que quede también La composición Al momento de componer Nuestro dibujo Que quede también Equilibrado en el soporte Porque si no ¿Para qué les hacemos Dibujar en este tamaño De hoja? Si necesitamos que dibujen Hasta acá No, no Eso es súper importante Así que está bueno También Para cuando regalan laburos O quienes no lo hicieron Todavía Que entiendan Que hay que componer De acuerdo a Che, la cabeza Quiero que me quede Más o menos acá Y que esto me quede Centrado, etc Así que Y eso se evalúa también Por eso Es buenísimo Que salió De esta manera Lo mismo acá, ¿no? Así que no, no Eso es bárbaro Por eso mismo No quería Empezar con La cabeza Porque tal vez Yo no sé A la cabeza La hacía De un tamaño Y por ahí Me quedaba más chico El dibujo Así que dije Bueno, voy a empezar Con las piernas Que son lo más Largo Por así decirlo Y A ver qué onda Sí, totalmente Sí, sí, sí Fíjense también acá Que por ahí También Ay, perdón Ahí va La relación entre Esta pierna Que es la de apoyo Pero que a veces Está como muy separada De esta Y a veces Esta es como Más ancha Que acá Entonces Y la dificultad Cabeza En relación En relación A ese torso Y en relación A la cadera Fíjense Como vamos también Desglosando las partes Del cuerpo No solo como Pie, pierna Torso Y cabeza Sino que no Hay un montón De partes Dentro de esa figura Que siempre están En relación A otra cosa O sea Que son En relación A otra cosa Así que eso Es fundamental Pero bueno Nada Esta separación También Como Qué pasa acá En este encuentro Las articulaciones Que decía recién César Sí Ese pliegue Mirá Que está Marcado con mayor fuerza ¿Viste? Entonces Esos son Digamos Temas Que tienen que tener En cuenta también ¿No? Porque Al darle Digamos Mayor fuerza A eso Es como que Confunde un poquito ¿No? La terminación De esa pieza Así que Tengan cuidado Con eso también Tal cual Me acabo de ver Me di cuenta Que estaba muy cerca De la pantalla Y que de no nada Mi cámara Es como una frente Así que Pero bueno Porque está bueno Ver y ver Los trabajos De esa manera Como yendo al detalle Y fíjense Que lo que hablábamos Recién Con el trabajo anterior Esto de que Por ahí Los límites Generaban Una especie De nube De carbonilla Alrededor De ese límite Y acá Hablábamos Del contrario Por ahí De el contorno Demasiado Marcado Pero que capaz Lo hiciste Para evitar eso Como bueno Hasta acá termina Y no quiero Que se me manche La hoja Bueno Hay que encontrar Un equilibrio Entre las dos cosas Sí, perdón Ro No, no, no Que Eso Que yo A ¿Cómo decirlo? A El contorno Yo lo marco mucho Para Al momento De En este caso A hacer la sombra Para no pasarme Y eso Bien Pero fíjate Recién que hablábamos De qué otra manera hacer Y delimitar ese contorno Fíjate la diferencia entre Voy de vuelta a la pierna Esta pierna Que tiene el mismo contorno O esta Acá Y acá A esta parte Es un violento A esta parte De De la cintura Donde por ahí El contorno Es la propia sombra Cuando hablaba recién También de un contraluz Por ahí Implica esto Como Esta Esta parte del cuerpo Está delimitada Porque hay una sombra Y eso simplemente La separa del fondo Y ya Lo mismo podría pasar Con esto Que Está Tiene más luz Esta parte del cuerpo Recibe más luz Que esta Y por ahí No hace falta Como Este Este grosor O este énfasis De Che hasta acá termina Porque por ahí Con este gris Que ya es distinto Al blanco de la hoja Se entiende Que ahí termina Y listo Esa es la separación Suficiente De la figura fondo Y ahora veamos Eso que dijimos Acá En cómo se interpreta El dibujo final La diferencia Entre este tipo De contorno Con El de las piernas O este Se entiende Lo que estamos diciendo Sí, sí Buenísimo Buenísimo Bueno Lo mismo Para los dos laburos Y esto Que detectaste A la primera ¿No? Como Que por ahí Se te oscureció De más todo Sí Pero porque Las técnicas Son Extremadamente distintas Muy muy distintas Cada una Y por eso Cada una Te lleva a su práctica Bueno Ro ¿Te sirvió? ¿Tenés alguna duda? ¿Algo más Que quieras preguntar O charlar O algo? No, no, no Por el momento No Ok Bien Buenísimo A meterle En general Lo que vemos Es que Todos tienen que Meterlo mucho Y no No bajar los brazos Y aprovechar Que es el primer laburo Bueno Igual Es el primer laburo Y se vienen Cosas similares Va a venir color En algún momento Buen spoiler Acabo de tirar Así que Esto mismo Que les estamos diciendo Con todo lo que viene Obvio Bueno A ver Vuelvo un poco Voy a dejar de compartir No porque termine Sino para Volver a vernos Y cortar Un toque De la pantalla Compartida ¿Qué onda? ¿Cómo vienen? ¿Les sirve? ¿Les sirvió ahora El laburo de las compañeras? ¿Alguien más quiere ver algo? ¿Qué tal? ¿Recuerden? No No voy a hablar Espero respuestas ¿Puedes hablar un poco Del trabajo De la parte 3? ¿Del trabajo De la parte 3? Lo que se entrega El viernes 30 Ah ¿Del trabajo que viene? Sí Respecto a los materiales Era más que nada Creo que a todos Nos está costando Conseguir las hojas De 250 gramos Ok ¿Se podría usar Alguna otra hoja? ¿Uno es una cartulina? Y pegarla doble O una hoja Que sean más gruesas Y pegarla también doble Bueno Algo así para que no Se nos rompa Lo que se me ocurre Primero Capaz eso Yo no soy tan ducha No les quiero mentir Así que no soy tan ducha En cuanto materiales No sé si una cartulina Sería lo mismo Por ahí En vez de El gramaje que les pedimos Puede ser un poquito menos Si es que consiguen Un poquito menos Y si no Lo que se me ocurre Desde un lugar Un poco más colaborativo Es volcarlo en el foro Y decir Che Hola Podemos juntarnos Entre todos Capaz Alguien que consiguió Comprarlo Puede encontrar En ese mismo O puede pasar el dato Desde ya Desde el vamos O si no Pueden comprar por ahí En cantidad Y encontrarse Y repartirse Entonces Antes de hablar De la técnica Justamente el pedido Es por algo Porque si no Ya se dieron cuenta Que la técnica Húmeda Por ahí En una hojita Un poco más fina No les va a servir No van a conseguir El mismo resultado Se van a frustrar más Porque no les sale Entonces Lo primero que los aliento Es en aprovechar eso El espacio del foro O cualquier otro espacio Si tienen Whatsapp Si tienen No sé Cómo se Comunican ustedes Para ver si Si eso Si la persona Que sí tiene el contacto Lo puede pasar Y después Si no es posible Por ahí Yo prefiero Que el resto Del equipo docente También No sé si vos Sabés Pero que el resto Del equipo docente Pueda Pueda aportar También Una opción Concreta De Ok No Dos cincuenta No Pero Con doscientos Es lo mismo O con una cartulina Es lo mismo O no sé Por ahí La gente Que esté más Abocada A eso Sí Si no me ofrecieron El Pastrur Algo así Que es para No sé Que es para dibujar Y Dije bueno Si no compré esto Pero no Ni idea No quería hacer No Siempre antes De comprar Y de gastar Plata en esto Pregunten Y Pregúntenos Justamente Como están haciendo ahora Que por ahí no lo estoy pudiendo hacer De gran ayuda Pero Pero tírenlo en el foro Que seguro Entre todos Les vamos a poder dar una respuesta Y mientras tanto Eso ¿No? Como ¿Quién lo consigue? También eso ¿No? Por ahí ¿Qué sé yo? Ya empiezo a delirar Pero por ahí Compran El material Entre cuatro Y se juntan una tarde Y empiezan O se lo prestan O algo así Como para no tenerlo Si bien lo van a usar Igual lo van a gastar Y lo van a usar también A lo largo del cuatrimestre Está bueno que Nada En el contexto en el que estamos Que no es tan fácil Invertir Tanto plata En estas cosas Poder buscar alternativas La La dificultad Igual es que No lo consiguen O que Está muy caro Y que por ahí Donde lo consiguen Está muy caro O no lo consiguen Directamente Yo no lo conseguí Por ahora La verdad que Pregunté Y Me había una cara De ¿Qué es eso? Básicamente Así me miran Ah, ok Bueno En Fadu Por ejemplo Que ya fueron ustedes Lo consiguen Pero segurísimo En las librerías De Fadu Lo consiguen Segurísimo Incluso hay algunas librerías Que tienen otras sucursales En otros puntos De La verdad es que En Capital No sé De dónde serán ustedes Por ahí son De mucho más lejos Entiendo que sea Un temón Ir a Capital Pero Pero bueno El dato que te puedo dar Es que en Fadu Seguro conseguís Porque se labura así De esa manera Para todas las carreras Pero bueno No sé si te sirve Bueno Yo ahora voy a preguntar En el foro Ya ahora pregunto Si no me olvido Y bueno Y vemos que Que se puede hacer Y si Si no Bueno A recorrer A seguir recorriendo Si si Conseguir Conseguí seguro Por eso Yo soy de Yo soy de Pero si te di una vuelta Me fui Bueno no es muy lejos Pero me fui hasta Lomas de Zamora A buscar unas varillas Para proyectar El año pasado Así que bueno Por eso De recorrer Si si No pasa nada Por eso uno menciona Capital Como si fuera De acá a la vuelta Y no Sabemos que son de Y anteriormente Me recorrí todo once En buscar también De las varillas Claro Por la parte donde Venden todo patillón A ver si vendían Y va a aparecer Souvenirs Y todo eso Si bien tenía Y a lo mejor Vendía Y no Tampoco O sea Es un recorrido Por eso Pero anímense Bueno esto es parte De ser de Fado También Anímense realmente A Yo tiré el foro Porque sé que es el lugar Que existe Pero en realidad Si tienen algún tipo De grupo de whatsapp O algún No sé Ya Facebook No se usa más Pero en una de esas Hay otro lugar De encuentro Que funciona A modo de foro Pero no tan formal En un marco institucional Y nada Eso Ser de Fado Es hablarse Es preguntar Es dejarse la vergüenza También Y pedir ayuda Así que Por lo menos De nuestro lado También nos alentamos A que puedan Meterse en esa práctica Porque de verdad Se consigue Y hoy en día Es muy fácil Por ahí Hablarle a una librería Y preguntarle Antes de eso Irte De ver a satélia No sé dónde A después Comerte un no De respuesta Para que aprovechen eso A ver Voy a abrir el chat A ver si había Un otro Bueno Lo mismo con las tizas pastel Que recién ahí Decía Genesis La realidad es que Ahora sí Me estuvieron saltando Cartelitos De que Esto se está Por terminar Así que Les consulto Si tienen algún tipo Algún otro tipo De pregunta Consulta Ya sea sobre Un trabajo La sesión De esta tutoría Con alguna duda Puntual sobre la que viene Que igual va a haber Tutoría para la que viene También Pero ¿Cómo estamos? Una sola pregunta Sí Con respecto Al boceto Sí El ejercicio Habla de Hacer los cinco bocetos Y Y presentarlos En una hojada Tres Vi que Los ejemplos anteriores Una de las chicas Los tiene por separado Y Y otra Lo dibujó En la misma hoja O lo compuso Lo recortó digitalmente Y lo compuso En una hoja ¿Hay algún problema Con eso? Las cinco figuras ¿No? Sí Sí Los cinco dibujitos Lo ideal Miren Es que Si se animan Como a hacer los bocetos También En En la hoja En la tres grande La idea es que no Que sean los cinco dibujitos Hay muchos que también Lo que decís vos Lo componen digitalmente Y después lo Lo pegan O Lo imprimen De alguna manera Siempre hacemos énfasis En que se entienda bien Que se vea bien Que Si lo fotocoppen Y después lo imprimen Eso Lo ideal es que El trabajo original Si se animan después A hacerlo En una hoja A tres Por una cuestión De entender el espacio Y eso también Pero Pero no hay ninguna No hay ningún problema Específico Con Con ninguna De las opciones Que vimos Lo ideal es que sea Algo rápido también Que poder entender Más o menos La disposición del cuerpo Las figuras Las relaciones Lo que hablábamos recién Ok Pero no hay problema Con eso Perfecto Gracias Nada Bien Ahí va Brisa Hizo los cinco dibujos En distintas a tres Les sacó las fotos Y los puso En el mismo documento Asegúrense Que siempre esté El espacio Para el rótulo Que Bueno Todas esas cosas Pero Con eso estamos bien Bien ¿Alguna otra consulta? Si no Ya cerramos Pueden ir a practicar Y A ver Ir haciendo una cuatro Para hacerlo fácil Rápido Y seguir practicando Si Lo ideal es que Estén después Como vimos recién Todas en una misma hoja Así justamente Se puede Se puede comparar Y queda como En el primer ejercicio Y ya Bien Bueno Bueno Cerramos César Nos quedó algo ¿Estamos bien? Estamos perfectos Ya Así que Es la pregunta De Rocío Me parece Va a haber Mite Para la Para la sesión Que viene Dicen Va a haber Sí, sí, sí Al igual que este No sé si tenemos En realidad No, nosotros Ya hay docentes asignados Pero Sí, sí, sí Y recuerden Que igual Además Ponele Si quedó algo Ahora ya Sí Se me está terminando Literalmente la llamada Pero Si quedó alguna duda Que no haya quedado en claro Si lo ven de vuelta O ven el trabajo De algún compañero O el mío O lo que sea Igual está el espacio De foros Para volver a repreguntar Todo lo que no haya quedado Perdón Claro Así que Sí Van a tener Instancia En la etapa 3 Y en todas las etapas Que vienen O sea Todas las sesiones Que vienen Van a tener su tutoría En eso Quédense tranquilos Una cosa más Si no se me ocurría Hacer el trabajo En una hoja Que consiga Y el día de la entrega Bueno Consigo la hoja Que piden Y ya está Se puede Aunque sea Para entregarlo Por las dudas Si no se llega a conseguir Sí, obvio Pero considerá Que eso te va a cambiar Posiblemente la técnica Ah, bueno O sea Lo que les pasó recién No es lo mismo Si no se puede dejar En un comentario Cuando uno sube el trabajo Por las dudas Hacer aclaración Sí, obvio Por las dudas Es una hoja Tal Obvio En el Siempre busquen La hoja Del mayor Gramaje posible El más cercano Al que les estamos pidiendo ¿No? O sea No usen Una hoja Idealmente De la que usan Para imprimir Por las normales Las de gramaje normal Bueno Siempre Si no consiguen Tal hoja Eso sí Consigan La más pesadita posible Bueno Listo Eso era todo No me molesto más No, no, no molestan Al contrario Chicos Estamos para ustedes Y para eso Ro Qué raro Porque deberían poder Si Saben a veces Lo que ha pasado Otros años Que por ahí No podían participar En el foro De tal sesión Iban al foro De la sesión anterior Y preguntaban ahí Decían Che, no puedo escribir Porque si no hay Ningún comentario O sea Si nadie A esta hora Participa en el foro Y suelen participar Puede ser Que sea un tema De configuración del campo Si nosotros tenemos Que elevarlo A la persona correspondiente Así que eso también Aprovecho el espacio Para Para que de última Nos avisen por algún otro lado No sé Al insta Al amargo No sé Che, no anda el foro Sí Porque yo tenía Una duda De los Bocetos Si no me Equivoco Y cuando Entré a El foro Para preguntar No me Como que No me dejaba Ok Ok Lo chequeamos Lo chequeamos Ahora cortamos Y nos ponemos A chequear eso Entonces Gracias por el aviso Y bueno Perdón Porque era Un espacio Para ustedes No, no No le importa A ustedes Gracias Dale, dale Bueno Los saludamos Entonces Antes de que se corte Solita la llamada Estoy dejando abierto El espacio A ver si hay Una pregunta más Pero ahora Si no yo voy a desaparecer Gracias por el espacio Buena semana Buen laburo Gracias César Y nada Nos vemos la próxima Muchas gracias Profesor Chao, gracias Chao, chao